¿Cómo les va? Qué placer saludarlos. Estamos aquí en la Bombonera. Detrás mío el templo, detrás mío el estadio más lindo que tiene la República Argentina. Y aquí estamos esperando por el partido entre Boca y Unión. Pero aprovecho este momento que todavía no estoy al aire en Tays Sports para contarles novedades de Boca Juniors. Desde lo futbolístico y también lo que tiene que ver con el mercado de pases. Que se mueve y mucho, por lo menos en estas horas. Primero con renovaciones de jugadores y segundo, esto es muy importante y hay que tenerlo presente, con un refuerzo que Boca la semana que viene intentará cerrar. No se piensa obviamente en lo que será el encuentro del 28 para un refuerzo, sino más allá del 28. En un rato les voy a dar el nombre. En un rato les voy a contar de quién se trata. Pero aquí estamos con la Bombonera de fondo. Detrás mío se escuchará una prueba de sonido. Hoy es el cumpleaños de Juan Román Riquelme. 44 años para el vicepresidente de Boca y máximo dígolo que tiene la institución. Bueno, hoy aquí va a tocar Tambó Tambó. O lo que es la banda heredada y que tiene obviamente Tambó Tambó como protagonista. Es de mi época. Yo tengo 43, así que Tambó Tambó es de mi época. Ustedes en un rato van a hacerme la pregunta que quieran, pero me voy a meter con la información que tengo. Maestro, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Podemos hacer una presentación ahí? ¿Con el...? ¿Me permite? A ver, permiso, eh. Estamos en vivo en mi canal de YouTube. ¿Todo bien? Mirá, estamos en vivo. ¿Me permitís? Sí. Bueno, vamos a hacer la presentación. Gracias y bienvenidos a mi canal de YouTube. Gracias por estar conectados. Acabo de prender desde el estadio. Gracias, maestro. Gracias, Tato. Aquí estamos. Bueno, las novedades son las siguientes. Primero, tema Eduardo Toto Salvio. ¿Sigue o no sigue Toto Salvio? ¿Toto Salvio continuará en Boca después del 30 de junio? ¿O se irá a México? La oferta de México es concreta como la de Boca. Económicamente a Toto Salvio le pagan más en México que en Boca. Habló Riquelme por la tarde, habló Juan Román Riquelme en Tice Sports y dijo que él espera y desea que los integrantes del Consejo de Fútbol la semana que viene puedan reunirse con el representante de Toto Salvio para cerrar la continuidad de Toto Salvio. Para que Toto Salvio siga siendo parte del equipo Ceneice después de esta temporada o de esta parte del año, porque los contratos terminan el 30 de junio. Eso, dijo Juan Román Riquelme, que ojalá siga viendo a Toto Salvio jugando con la camiseta de Boca acá en la bombonera y ojalá pueda ver a la madre de Toto Salvio a Tota y le pueda dar un abrazo para que siga en Boca. La semana que viene creo que va a ser clave y fundamental. Aún no hubo comunicación entre las partes para juntarse y terminar de cerrar la continuidad de Toto Salvio. Pero repito, hoy por hoy, por la oferta, está más cerca de México que de la bombonera. Pero va a depender 100% de esa negociación o de ese encuentro que tenga Toto Salvio con... Más que Toto Salvio, de los integrantes del Consejo de Fútbol, con su representante, con Agustín Jiménez. Así que eso va a ser fundamental. Otra renovación muy importante de Boca es la de Carros Izquierdos. Hay una posibilidad de oferta de la renovación por un año más, después del 31 de diciembre de este año, fecha en la que se le vence contacto al capitán. Entonces están intentando llegar a un acuerdo para que tenga la posibilidad, la posibilidad de seguir en Boca. Carros Izquierdos, para mí es fundamental tanto Carros Izquierdos como Toto Salvio que sigan en Boca. Por eso son dos jugadores importantes y de jerarquía. Por lo menos a mi forma de ver el fútbol, creo que son dos jugadores que tienen que seguir en Boca. Entonces salió después del 30 de junio y en el caso particular de Carros Izquierdos después del 31 de diciembre. Ojalá que lleguen también a un acuerdo para que siga en Boca Juniors el capitán de Boca. Por otro lado, los refuerzos. Lo de Vidal, yo siempre les dije que no hubo una oferta formal. Ha sido una comunicación informal y nada más. Todavía no hay ninguna propuesta para Vidal. Pero sí avanza la chance de que Martín Pallero se ponga la camiseta de Boca. Lo quiere Batagli y lo quieren en Boca. La idea es un préstamo. Está jugando en la segunda edición de Inglaterra. En el Middlesbrough. Bueno, la idea es que pueda ponerse la casaca de Boca por un año y medio. Veremos si prospera esa negociación para que Martín Pallero se ponga la de Boca. Yo creo que el que está más cerca de llegar como refuerzo es Martín Pallero. El exjugador de Banfield que está en la segunda de Inglaterra. Y después, no hay ofertas por ahora concretas por un jugador como Jan Hurtado que tiene que volver después del 30 de junio. Entonces, por ahora, sigue todo de la misma manera para poder contar con los jugadores. La lista de Buena Fe de la Libertadores está confirmada. Genés, que es lateral izquierdo o marcador central, ingresa en la misma. Y salen cuatro chicos. Vega, Taborda, Mancuso, Ero Mancuso que queda libre, se va a Estudiantes parece. Y Alexander Fernández que se fue a jugar a Chipre. Así que son los cambios en la Copa. A los 10 minutos del primer tiempo le van a cantar el feliz cumpleaños a Juan Román Riquelme. Hoy es el cumpleaños de Riquelme. A los 10 minutos le diré a cantarle el feliz cumpleaños a Juan Román Riquelme. Así que tendremos fiesta hoy en Boca Unión. Y para meterme y darles el once inicial de Boca, aquí en la Bombonera, en el templo, que luce realmente muy lindo, les voy a pasar el once inicial de Boca para el duelo de esta noche. 21 a 30 aquí en la Bombonera. Los 11 van a ser Javi García, Weygan, Figal Zambrano y Fabra, que está suspendido para jugar a Libertadores y hoy será el capitán. En la mitad de la cancha, por derecha, Medina, también está suspendido para viajar a Brasil. De 5, Campuzano. Por izquierda, Guará como titular en Boca Juniors. Aarón Molinas y arriba, Luca Langoni, Vázquez y Toto Salvio. El once de Boca para jugar aquí en la Bombonera. 21 a 30 con una cancha que estará explotada de gente. Todavía no se abren las boleterías. Observen. No se abren las boleterías todavía, pero en un ratito se van a abrir. La gente empezará a ingresar a la Bombonera. Observen cómo está la cancha. La Bombonera luce así. Se espera por el partido. Se espera por el compromiso entre Boca y Unión por la Copa, que es el torneo local, la Liga Profesional. Miren qué linda la Bombonera. Abren la puerta a las 7 de la tarde. Escuchen cómo sigue la prueba de sonido, ¿eh? Tambó, tambó hoy. Show sorpresa. Tambó, tambó. Miren cómo está la cancha. Vamos a continuar y llegar hasta el playón donde va a arribar el micro de Boca, del plantel. Acá seguimos. ¿Todo bien? En vivo por mi canal de YouTube. ¿Todo bien? Los muchachos de ustedes, acá laburando desde temprano. Bueno, acá llegará el ómnibus, el micro. Fíjense que están cerradas las puertas todavía. ¿Ven? Están cerradas las puertas. Aún no se habilitan estas puertas que son de la platea. Por acá ingresan a la K. Los muchachos, mis compañeros. ¿Todo bien? Miren. Acá llegará el micro de Boca. ¿Ven allá? ¿Ven? Hay pasacalles que dicen, feliz cumple, Román. Por todos lados están los pasacalles. Se los voy a mostrar. Voy a ir para afuera y se los voy a mostrar. Voy a ir hasta el otro sector. Así se los muestro los pasacalles que han puesto. Que por lo que vi dicen jugador 12, jugador número 12. Bueno, di el equipo, conté lo de Totosalio, conté lo de Carlos Izquierdos. Les conté también sobre lo de Payero, que de todos los nombres que hay. Ese que realmente tiene mucha chance de venir. Conté que hay festejo hoy por el cumpleaños de Riquelme, los 44. También cumpleaños de Messi, cumpleaños de Leo Messi, que cumple 35 años. Leo Messi. Así que eso hay que tener en cuenta. Mirá, acá vienen los muchachos de UTEDICT laburando, va full. ¡Eh, Tato! ¿Estás bien? Todo bien, todo bien. Estamos en vivo por mi canal de YouTube. Dale. Bueno, todos los días de partido me lo encuentro, está en una de las puertas, es un fenómeno. Un gusto, saludarte. Igualmente. Gracias. Adiós, con el bolito ahí de 1905. Otro de los muchachos de UTEDICT, que laburan desde temprano, unos inspectores. Ahí está. Saludos, saludas a toda tu gente. Gracias, querido. Estamos en vivo por mi canal de YouTube. Feliz cumpleaños de Riquelme. Ahí está, los 44 de Juan Román Riquelme. Bueno, les voy a mostrar el pasacalle, voy a llegar para mostrar el pasacalle que le han puesto a Juan Román Riquelme en diferentes accesos a la bombonera. Hoy estará repleta la bombonera, estará que explota la bombonera, esperando por el partido contra Unión. Mirá, los muchachos de UTEDICT laburando acá. Vieron que yo vengo tempranito, no vengo acá a hacer otra cosa. Muchachos, miren, estamos en vivo por mi canal de YouTube. Somos los primeros que llegamos y los últimos que nos vamos. Entiendan eso. Nosotros abrimos la cancha y la cerramos. Los muchachos llegan más temprano que yo y se van más tarde que yo. Ellos sí que laburan, ¿eh? Mirá, bueno, lo que les decía el pasacalle, miren. Ahí lo voy a dar vuelta. Ahí está, miren. No, tranquilo ahí, de acá se ve, mirá. Perfecto. Feliz cumpleaños al 10, jugador número 12. Feliz cumpleaños a Román también. Y si por ahí le quería mostrar esto a quienes están con el vivo. Así que gracias por ser parte de mi canal de YouTube. Somos más de 80.000, 80.200 y vamos creciendo. Así que estoy muy contento de que ustedes sean parte de mi canal. Que todos los días reciban la info de boca. Que todos los días tengan la posibilidad de buscar mis videos, de reproducir mis videos y de informarse con mis videos. Yo tengo una responsabilidad muy grande teniéndolos a ustedes en mi canal de YouTube todos los días. Así que les agradezco. Gracias por hacer lo que hay más grande a mi canal de YouTube. Y les agradezco la confianza por sobre todas las cosas. Marianito, Marianito Areso. Hay un restaurante, el 1905, que está espectacular acá en la Bombera. ¿Todo bien? Voy a saludar a Marianito Areso. Lo voy a saludar. Estoy bien vivo en el YouTube. Quiero saludarte, eh. Quiero saludarte. Marianito, ¿todo bien? ¿Todo bien, vos? ¿El restaurante abierto? No, todavía no. Bueno. Dos horas antes, el estadio abierto. Ahora, Mariano tiene que ir al restaurante a laburar ahora. Tiene que ir a trabajar. Tiene que ir a trabajar para poder estar presente en lo que será el compromiso de hoy. Boca Unión en la Bombera. Se viene el partido por la Liga Profesional. Quédense. Quédense acá. Acá. Que vamos a tener la chance de informar después con mi blog. Así que hoy todo lo que pase acá adentro, se los muestro en mi blog. Chau, chau. Que sigan bien. Hasta la próxima.